El juez federal argentino Claudio Bonadio dicta el procesamiento con prisión preventiva para la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Además, el magistrado pidió su desafuero al Senado de la Nación. Vamos a conectar en directo con nuestro corresponsal Ricardo Romero para conocer los detalles. Hola Ricardo, acércanos a los acontecimientos en torno a este dictamen en función del caso del atentado de la AME. Hola Mauricio, se trata de una noticia de último momento que afecta a la actual senadora por unidad ciudadana Cristina Fernández de Kirchner. La expresidenta de la Nación ha sido procesada en la causa por el encubrimiento del atentado terrorista más importante que recuerde la República Argentina. Hablamos de la bomba que explotó en la mutual judía AMIA el 18 de julio de 1994 y que le costara la vida a 85 personas. El juez Claudio Bonadio dictaminó esta resolución que implica empezar un periodo de desafuero. Esto quiere decir entregar todos los papeles necesarios al Senado de la República Argentina para que la senadora que recordemos asumió hace tan solo una semana pueda establecer su defensa y los propios senadores en la Comisión de Asuntos Constitucionales establecer también la posibilidad de entender si es necesario o no plantear un desafuero para quien fuera electa senadora por la provincia de Buenos Aires en las últimas elecciones legislativas. Debemos destacar que en este mismo sentido el ex dirigente piquetero Luis de Lía fue detenido en una localidad bonaerense en horas de la mañana. En el marco de la misma causa también fue detenido el ex secretario legal y técnico Carlos Anini, quien recordemos fue candidato a vicepresidente de Daniel Scioli en las elecciones presidenciales del año 2015, todo relacionado a la causa que investiga en este caso el juez Claudio Bonadio y que tiene que ver con la denuncia presentada en su momento por el fiscal Alberto Nisman. Recordemos el fiscal que apareció muerto el 18 de enero de 2015 en su departamento en el barrio de Puerto Madero y que cuatro días antes había presentado una denuncia en contra de Cristina Fernández de Kirchner, el ex canciller Héctor Timerman y otros dirigentes de aquel momento del gobierno nacional por haber dotado de impunidad a funcionarios iraníes que estaban siendo investigados por este atentado terrorista. Son noticias realmente importantes las que suceden en el ámbito político. Hay denuncias por parte de los allegados a Luis de Lía, por ejemplo, planteando que se trata de una persecución política. De hecho, algo se ha escuchado en ese mismo sentido entre los seguidores de Cristina Fernández de Kirchner, quien hasta el momento no se ha expresado. Se aguarda con gran expectativa que tenga algún tipo de presencia en las redes sociales o incluso algún mensaje para defender su postura. El juez Claudio Bonadio ha presentado este pedido que demorará varias semanas ya que se tienen que realizar varios trámites administrativos en el Senado y recordemos que Cristina, si bien asumió, todavía no ha entrado en funciones. El 10 de diciembre es el día en el cual comienza el mandato de la senadora Cristina Fernández de Kirchner y seguramente se aguardará con gran expectativa lo que pueda suceder en el hemiciclo, en el lugar donde se hacen las discusiones en el ámbito legislativo, para saber si Cristina Fernández de Kirchner tiene algo para decir con respecto a esta noticia que ha sorprendido a muchísimos en la República Argentina.